Con la familia Zandívar, Cerrito Alpino, la victoria El gran Chagabón, Milagüema Y Banque Internacionales Esteve, La Cachero, San Juan Uriancho El Chacoya Andalás El Chac 받아orgidos El Chacoya Andalés La Cachoya Andalés El Chacoya Andalés El Chacoya Andalés One darauf, La Cachoya Andalés El Chacoya Andalés Pero mi verdad, por lo que tuve amarte, se ha hecho daño, pero no puedo odiarte Con un paisaje de mirantes amores, con un paisaje de mirantes amores Con un paisaje de mirantes amores, con un paisaje de mirantes amores Se me derruba, que para mí, todo terminaba Se me derruba, que para mí, todo me se me ría Pero mi verdad, por lo que tuve amarte, se me derruba Y mi verdad, por lo que tuve amarte, se ha hecho daño, pero no puedo odiarte Pensa que le miran de mi amor, con un paisaje de tu nombre Pensa que le miran de mi amor, con un paisaje de mi amor, con un paisaje de mirantes amores Pensa que le miran de mi amor, con un paisaje de mirantes amores Con un paisaje de mi amor, 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 con un paisaje de mi amor El tío Pepino, David, Jesús en Europa Llegó Chapita Era chapita más feliz Después de los años, chapita más Para ella se viva Lo que iba a remorrar, iba a remorrar nomás ¡Ahora sí! Y por si o tú me pides y por yo te daré Porque mi amor no me he repetido Y por si o tú me pides y por yo te daré Pero mi amor se queda contigo Y la casa contigo, mejor que te amará ¡Ahora sí! Vivo sin vuestro, maldita mentiras Venga despierto, dime por el pelo Que me lleves a llorar con el vento Toma mi bolso, ya no quiero estar contigo ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Chapita! ¡Venga chapita! Y por si o tú me pides y por yo te daré Porque mi amor no me he repetido Y por si o tú me pides y por yo te daré Pero mi amor se queda contigo Y por si o tú me pides y por yo te daré Porque mi amor no me he repetido Y por si o tú me pides y por yo te daré Pero me he dicho mujer llenándome de tristezas Y despreciando el amor que te di Lo que te ha dicho de mí son puras mentiras Que alguien que nos amara Y por si o tú me pides y por yo te diré Y por si o tú me pides y por yo te daré Si me casé Y me disimpor Llenándome de tristezas y depreciado en la parte Lo que te has dicho de mí son puras mentiras Que nos aparte y mañana llorará Salud chicos de Grinacho Bueno Grinacho